Desconsuelo total. Es lo que se ve en los cementerios de Brasil y es que el país suramericano ya sobrepasó a Rusia el número de casos de coronavirus y registró 20.803 nuevos contagios en un día. De esta forma se convirtió en el segundo país del mundo más afectado por la pandemia. El número de casos en Brasil llegó hoy a los 330.890, situándose tan solo por detrás de Estados Unidos que tiene más de 1,5 millones de contagios. El gigante latinoamericano alcanzó los 21.048 muertos tras registrar 1.001 nuevos decesos respecto a la víspera. No obstante, de acuerdo con diversos estudios, la cifra real de casos podría ser hasta 15 veces mayor debido a la elevada subnotificación en el país.